Bueno, vamos a probar configuraciones. A ver, veo por aquí. Hola. Jones, por aquí hay peña, ¿eh? No hay punto. Hostia. Lantería. Está justo... Ah, no, 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 es amigo, es amigo. A un toque. Vale. Uy, se está perdiendo el punto. Un tripulante muerto en el tanque. ¿Queda solo uno? Perdemos el punto anterior, tío. Estoy volviendo, pero no voy a llegar, ¿eh? ¿Cuánto le queda, pollo? Ha petado la Satchel, ya está, ya estoy. Está un toque. El Sherman gordo no ha petado una Satchel. Se los digo Trevedes. Trevedes, ¿me escuchas? Que detrás de la casa un toque. Estaba usando la lupa, ¿no? Imagino. El aumento. Sí, sí, sí. Vale, vale, digo. Tanque destruido, pollo. Sí, he visto que hay una T ahora que la ha petado. Voy a barrer por detrás de Siegfried. Yo estoy en el punto de las ruinas. Pero, pollo, es que tengo yo un tío delante de los nuestros tumbados sin hacer nada. ¿Puedo venir a ayudar? ¿Echa un cable? O sea, está ahí. ¿Carry? Cruzo la línea de dientes de dragón. Encontro un opi. Cuidado, pollo. Sí, había uno antes aquí arriba. ¿Cómo? ¿Lo has visto, tío? Lo ha atravesado, Virgen, tío. Le ha ametrallado todo el pecho al pavo. No sé si lo pillamos antes, ¿eh? Lo pillamos antes, sí. Tenemos un tirador. Nos ha tirado un airhead. De puta madre. Destacamento marcado, pero es un airhead. Gente en mi ping. Likes. Ah. Hay infantería. Tengo opi aquí. ¿Te he salvado? No, mierda. Delante de mi cuerpo hay un opi. Reignadura, ¿eh? Ayuda al lado del opi. No, me disparan. Nah, me han matado. Buah, tío. ¿Cuántos? Vale. Me han matado a uno. Todos fuera. No. 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 Mierda, tío. En el lateral del búnker derecha. Revisad búnkeres, porfa. Gary de defensa. No está trabajando nadie un cojón, tío. Creo que acabáis de reventar un tanque con el... Hostia, en mi cuerpo. Tú, en mi cuerpo. Tuve uno para arriba. En mi cuerpo. Y he quitado a uno detrás del tanque. He quitado a uno detrás del tanque. Eso no lo he visto. Eso no lo he visto. Va a levantar. Va a levantar. Eh, utilizan antitanque. Hostia, tú. Tiene que haber ahí un tirador selecto, algo. Buah, tú. Tengo una mano de pollo aquí enfrente mía. Me la voy a jugar, pero vamos. Me van a pegar dos tiros. ¿Cómo puede ser tan malo, tío? En marca de DOF hay un... Ser... ¿Ha marcado ese tanque? No, no. Creo que es un set en Rey 6. Madre mía, tío. Me lo ha dicho justo cuando me dice lo. Nos van a quitar los supplies. Y un tío es justo encima. El ser humano. No, 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 tranquilo. Me ha matado. Joder, tío. Tengo gente aquí en las casas, eh. Aquí hay un tío muerto. He visto peña por aquí subiendo. Dentro del punto no hay nadie. Uno muerto. Me empino un tío tumbado. Tirando granada. Muerto uno ahí. Sube otro. Son dos. Vigilando. He visto la cabecita. Va para la izquierda, John. Va hacia ti. Me matan, tío. Con las putas granadas. Nitro, cuidado. Mierda, tío. Que matas a uno y te has matado a otro, tío. Es un frío igual. Puedes, eh. Cuidado, la ripa, la ripa. La ripa, cuidado. Aspiarte por delante tuya. Va, que tiro. Por la derecha. Sniper. Ahora que parece. Envíame supplies a E6 o así. ¿Qué coño estará la peña esta que tira tanto? Sí, estacionado, el blindado. Un chaval, eres un normal o qué? ¿Qué pasa? Me coge y me mata a uno de aquí, tío. Del equipo. ¿Quién? ¿Otro? No sé si has llevado un bar de amigo o enemigo. Voy a ir en la otra punta del HP. A ver si pongo los supplies ya. Gente en el búnker. ¿Dónde coño está? Comandante, volvemos a defender. Con permiso, voy a por ese franque. Listo. Tengo gente aquí enfrente. Ahí, pues yo. Ahora reaparezco yo. A ver si podemos. Quitando Gary defensa en Sea Grip Line. Quitando el Gary defensa. Gary fuera. Gary fuera. Tira en granadas. En el búnker. En el búnker este delante. En 114. Los tres carries que he puesto, el nuestro. Esperamos saliente, eh. Esperamos saliente. Vale. Perdido, tío. Espero, no lo mereceríamos. Mierda, los tengo aquí encima. Me están capturando en el último punto. Pa' ellos. Sacar las bases blancas sin señalar el culo. Mierda. Pero en general, eh. No solo aquí. Ya, los niños. Si más cuando se acerca el verano, tío. Coño. Brujo, en mi punto. Brujo, brujo, en mi punto. Delante mía. A cinco metros mía. Dos pies de espaldas. Fuera. Tres abatidos. Buena. Hay otro. Vivo en el granero. Fijilad que he tirado de bombardeo, ¿vale? Ahora. Coño. Yo saliendo veo asequible ahora. Tengo falta de peña aquí, eh. Abatido, abatido. Buena, buena, buena. Otro más por el fin. Estoy recargando. Lo escucho, lo escucho. Vale, no veo nada aquí, eh. Vale, muerto, brujo. Te he matado a alguien. Estaba aquí. No, si todavía vamos a recuperar todo lo que habíamos hecho, ¿no? Y no es que esto va a ser demasiado bien, pero bueno. Ya. En serio lo vamos a tomar, no me lo crees. Sí. Vamos a los sublinos y no tienen garrio ahí. Vamos a van de sube. Te aviso. Muy buen precap. Hola, cabrón. No, no. No sé, no sé. He visto uno aparecer. Sí, sí, no. Sí, está bien. Pero que no encuentro nada. Pensaba que había algo. O no lo veo, eh. Estoy más ciego que la hostia. Son tropas. O por allí. He encontrado un garrio. Garrio, garrio, garrio. ¿Me marca? Muertos, cabrón. He marcado. Ay, no lo he marcado bien. ¿Qué ha pasado ya? Me han pillado, tío. Greta primero voy a... Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Al lado de tu piña. Se ha tumbado. Sigue vivo. Buah, no me gustan. Me han suplado, eh. Hay dos, tío. Tengo dos. No, tío. No. Joder, en la carretera. Muertos de la derecha. Garry son destruidos. Garry son destruidos. Buah, tío. Y un sniper. Un sniper también. Joder. Está cambiado, eh, vende. Otro garri. Tengo otro garri. ¿Te da tiempo a quitarlo? Quitándolo, sí. Otro garri eliminado. Ayuda aquí, brujo. Ya viste un ataque colgado. Ya viste un ataque colgado. Es el rip rindiendo a tope para el... Creo que lo he matado, eh. Salimos a defender. Salme vivo. Tiene que estar por aquí. Vale, lo veo, lo veo. Lo que me habéis pedido en F8 y ya están, eh. Convierte en a meba. Ajá, está ahí. Me largo. Nos están cogiendo, eh. Guau, me han visto. Yo lo he matado por la espalda, pero no sé muy bien cuál es mi espalda. Antitanque, por favor. Me han pillado. ¿Tienen que? Brujo, abajo. Cuidado. Voy a tiro granada. ¡Oh! Sube uno, brujo. Abajo contigo. Por la izquierda. Sí, sí, sí. En el camión. O no, no sé. En los trocos, en los trocos. Muerto, muerto. Abatido. Buena. Puta mierda. Me habrá visto el opi. Ah, vale. Buena, brujo, coño. De mi ping, dos tíos. Aquí, 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 aquí. Tengo un opi a la derecha. Ve a por él, ve a por él. Buena. Tiene que haber un Garry también. ¡Garry, Garry, Garry! Sí, 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 sí. En el ping. Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, detrás de los putos troncos. Muerto, muerto, muerto. Garry. Buenísima. Quítalo, quítalo. Garry, defensa afuera. Buena. Cuidado, mi ping. Tenéis uno. Me muevo. Voy a intentar poner el opi por aquí. Me parece escuchar un camión por aquí. No. 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 Tengo a Garry. En mi cuerpo. Sí. En mi cuerpo. Joder, después de la pateada. Quitando a Garry, después de cargarme 50.000. Me cago en la virgen. Garry, fuera. Muy buena. Oh, yo he timado un opi. He quitado Garry y opi. Al loro, eh. Es importante este opi. Me han disparado. Tu marca de opi era buena. Sí, sí. Estamos dando un par de tibos al Garry. Así que lo cargamos. Y ahora pegamos a los tracios. En mi pin, en mi pin. Oh, tío. En la casa derrumbada, pollo. Yo creo que sí. Yo me he cargado uno en la zona de la casa destruida. Acabo de cargarme otro. Ahí hay una casa derrumbada, destruida, que yo juraría que ahí tienen algo otra vez. Hay un puto tanque, tío. He cagado a cuatro personas. Hay un puto tanque, tío, en mitad de la carretera. Ah, y tienen un tirador en la casa rota esa. Sí, todavía, ¿no? Eh, hay gente en el punto. Está mirando para este lado, eh, ha hecho. Ya. Me ha disparado, me ha disparado. Me carga uno. Brujo en la casa, brujo en la casa, eh. Está batido, ha batido. Buena. Tiene que haber un opi ahí. Hay uno más, hay uno más. Voy, voy, voy. Muerto, muerto, muerto. Garrison, marcado. Me han pillado quitándolo, está marcado. Vamos al asalto, chicos. Una. Vamos, chicos, vamos. Dentro. En la escalera, según entras, por la parte izquierda. Con la garan. Tirando granadas dentro. No entréis que estoy tirando granadas. Segunda planta, según entras. Dentro. Limpio. Tomando ruinas para tranquilidad vuestra. Y llegué como una casa, ¿no? Digo yo. Espérate. Como has hecho toda la puta partida. Me cago en la virgen. A buena hora, estoy en la artillería. Iba. Iba solo el cabrón. Hay uno detrás, muerto. Ya está. Buena. No los veo. No los veo, tío. Ni idea. Esto va a estar limpio. ¿Hay garret? No hay garret, amigo. Nah. Hostia, de la izquierda, por el río. Oh, sí, está entupiendo. Viene un camión. Viene un camión. Que con mantener sus funciones vitales tiene suficiente. Con no cagarse por la calle, como los caballos, ya tiene su día hecho. Por culo de tirador. Ya es meter ahí el dedo en el ano. Todavía hay gente defendiendo Siegrif Line. Pero todo bien. 25-27 al final. Ahora, un mochazo. Se lleva uno. Esto ya está, ¿no? 6-5 segundos. ¡Yija! Bueno. He quedado 36-32. Ni tan mal. Némesis, potaje. Víctima, potaje. Estructuras destruidas, 6. Joder, macho. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. ¡Gracias!